Desde la Secretaría de la No Violencia nos articulamos a las distintas actividades que estará desarrollando la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Desde esta Secretaría nuestra apuesta principal es crear una cultura para la no violencia y para dignificar los derechos humanos y la vida como valor fundamental. Desde la formulación de la política pública de paz, no violencia, reconciliación y no estigmatización estamos trazando una ruta para tramitar de forma pacífica los conflictos de la mano de las instituciones, las organizaciones sociales, comunitarias y la sociedad civil. A partir de nuestras escuelas de la no violencia alrededor de 560 niños, niñas, adolescentes y jóvenes están siendo impactados en procesos de paz, no violencia, justicia social en alrededor de 9 de nuestras 16 comunas y 5 corregimientos. Finalmente desde nuestro proyecto de parceros el enfoque será la prevención temprana y la protección y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en riesgo de ser instrumentalizados por grupos y organizaciones delincuenciales. Por último, invitarlos desde la Secretaría de la No Violencia para que a partir del 15 de septiembre se vinculen a las distintas ofertas en materia académica, territorial, virtual y formativa que estaremos desarrollando.